Si tú supieras, si tú entendieras Cuánto me duele el amarte así No es permitido este amor prohibido Sé que es inútil mi amor por ti Sueño contigo, Dios es testigo De lo que siente mi corazón Y es una pena, tú eres ajena Que Dios se apiade de mi dolor Pasan los años y me hace daño Saberé que nunca tendré tu amor Y es una pena, tú eres ajena Que Dios se apiade de mi dolor Y es que no entiende No me comprende, cómo es que puedo Por ti esperar Pero te quiero y me desespero Aunque me duela cada vez más Sueño contigo, Dios es testigo De lo que siente mi corazón Y es una pena, tú eres ajena Que Dios se apiade de mi dolor Pasan los años y me hace daño Saberé que nunca tendré tu amor Y es una pena, tú eres ajena Que Dios se apiade de mi dolor ¡A la pena, tú eres ajena! ¡A la pena, tú eres ajena! ¡A la pena, tú eres ajena! Gracias.